hola hola mis hermosísimas sean todas bienvenidas a este nuevo videíto gracias por haberle dado play este vídeo es a petición de muchísimas chicas que me han estado preguntando cómo grabo mis vídeos cómo coloco mi celular o mi cámara para grabar y cuántas luces tengo pues como pueden ver yo tengo únicamente dos lámparas de escritorio y un aro que lo pueden ver en la parte de arriba y esta base de madera la estuvo realizando mi esposo que anteriormente yo tenía lo utilizaba como lámpara yo tenía una lámpara de esas alargaditas que son de led entonces como ya me hice de mi aro mi esposo me lo regaló pues estuve quitándole lo que es la lamparita y lo estuve utilizando para agregarle lo que es la parte de arriba de un tripié de aluminio que por aquí les voy a estar dejando una fotito para que tengan una idea pero supongo que ya muchísimas de nosotros ya conocemos ese tripié yo le estuve recortando lo que es la parte de arriba como pueden ver yo lo estuve amarrando con alambre de igual manera lo podemos estar atornillando pero pues es algo peligroso no nos podemos estar lastimando o solamente que pues le pidas ayuda a alguien para que pueda hacer ese trabajo porque si es algo difícil para nosotras verdad yo lo estuve amarrando únicamente con alambre muy muy bien y quedó bien y le puse como adorno esas orquídeas para que no se notara lo que es el alambre mis chicas este soporte yo lo puedo estar utilizando tanto para mi cámara y mi celular nada más desatornillo mi cámara y atornillo lo que es la base para mi celular pues bien chicas aquí estamos en el área de pues ahora sí que yo estuve bajando toda mi mesita de trabajo y un poquito de material para no dejarlas sin vídeo ya que pues ahorita por cuestiones de salud mis chicas no puedo estar subiendo escaleras y yo mi estudio lo tengo en lo que es la parte de arriba y estuve ahora sí que me estuvieron bajando mi mesita de trabajo y un poco de material para no dejarla sin vídeo o de igual manera si me llega alguna clientecita pues atenderla aquí nada más estoy en un rinconcito de lo que es la sala de mi casa su casa y pues como les digo no quiero dejar sin vídeo mi canal o si me llega algún trabajo pues realizarlo y aquí pueden ver chicas que estoy en este pequeño espacio como pueden ver ahí inician las escaleras casi no no me caben muy bien aquí las cosas pero pues ni modo chicas hay que adaptarnos ya que en la sala pues ya está todo saturado ya está lleno entonces era la única manera aquí donde ya casi inicia el comedor entonces aquí tengo por ahorita por cuestiones de salud como les digo ya les mencioné no puede estar subiendo escaleras entonces aquí voy a estar grabando mis vídeos baje un poquito de material y pues ahí como medio pude acomodar porque pues no voy a estar dañando mi pared para poner ya sea los esmalteros y todo eso porque aquí no es mi espacio de uñas no mi estudio lo tengo en la parte alta y aquí estamos en la sala mis chicas pues así mis chicas y voy a estar cambiando lo que es ese soporte de madera por uno de herrería lo quiero estar mandando a hacer de herrería y pintarlo en blanco ya que también posteriormente estaré cambiando lo que es esta mesita que me pesa porque está súper chula muy bonita está intacta nuevecita pero pues ya quiero cambiarla por una que esté un poquito más ancha y un poquito más larguita para que me quepan muy bien lo que son las lamparitas y estar muy bien aunque es un poco grandecita también esta mesita y pero yo quiero poner todo blanco en mi estudio y pues ya estoy a punto de de ahora sí de remodelar mi estudio mis chicas poquito a poco y ahí ese videíto también me lo han estado pidiendo demasiado pero espero en los chicas próximamente les estaré subiendo pues ese room tour de mi cuarto de uñas por ahorita nada más les muestro no las quise hacer esperar de cómo es que yo grabo mis videítos y pues esta es la forma mis chicas en que yo grabo mis vídeos así tengo instalada lo que es mi cámara o cuando quiero instalar mi celular de igual manera lo coloco en esa parte en donde está mi cámara me ha funcionado muy bien como pueden ver está muy amplio el soporte y está un poquito alto tú lo puedes estar realizando a las medidas que tú más te acomodes y de la parte de mi clienta pues no le estorba ni lo que es la lámpara ni lo que es el aro ellas puede estar cómoda y tampoco le estorba lo que es pues este soporte de madera mis chicas no sé cómo llamarlo pero bueno y así mis chicas espero que este vídeo les haya gustado nos vemos en un próximo videíto saluditos no olvides compartir regalarme un like y suscribirte si aún no estás suscrito de mi parte es todo nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos bendiciones hasta luego bye